Saluditos seguidores, saluditos, porque creen que el Torres se va a chingar una pincha enchilada Va a ir a ir, se llama Depósito del Chapo Me voy a chingar una pincha enchilada A ver que tal, vaya, que tal, que lindo que tomaste Dile a alguien que venga, que vean tu frente Oye, seguidores, ahorita les subo la segunda parte, porque no quiero seguir grabando ahí Porque ya ven que mucha gente pueda, que se agüiten, porque llego grabando Mejor ahorita, ya que me preparo una pincha enchilada Pues, este, les grabo la segunda parte, a ver, a ver que tal, a ver como quedó Saluditos seguidores, cuídense mucho, déjenme ver que acá hay Una enchilada Saluditos seguidores, por ahí está ya Ahí llevo la enchilada, una coca ahí del Prieto y una coronita La neta, aquí si las hacen buenas las enchiladas Este, ¿cuánto valen las enchiladas aquí? 70 pesos Pero aquí lo que tienen que si dan, lo de la Caguama, lo restante Y en otros, en otros lugares, no Nomás lo de la enchilada, ahí está Saluditos, nos estamos quitando una enchilada, dijera güey Saluditos seguidores, saluditos, ¿cómo andamos? Así la vista, seguidores Así la vista, acá en La Sardina Aquí es el rancho La Sardina Municipio de Romita, Guanajuato Acá andamos, seguidores, en el rancho Miren Miren Saluditos Ahí les voy a dar Vamos a ver si compramos unos puerquitos de aquí para Hacernos unas carnitas Vamos a ver si ya están buenos O les falta A ver qué pasa Déjenme, déjenme Les muestro Los puercos Vamos, cabrones Vérale, cabrones Miren Esto hasta les falta Les falta una limpiadilla Al rato van a venir a limpiarles A ver, acá cuántos hay Uy, aquí es pura costalera Y aquí hay Dos Ya se acabaron los puercos, seguidores Aquí no hay ninguno Saluditos, seguidores Saluditos, seguidores ¿Cómo andamos? Hay seguidores, ¿qué creen? Ando bien malo en la gripa, seguidores, la neta Ando bien malo en la gripa Este Ya me pusieron una Una inyección Este, con decirles que no he salido ni aquí al rancho Este, pues Ya ven que les dije que les iba a subir un este ¿Cómo se dice? Pues contenido de edad del rancho Para que conozcan el rancho Pero, pues, la neta, ando bien chingado Me dijeron que con esa inyección que me Me pusieron Y iba a andar al cien Primeramente, Dios Este, les digo Bueno, he salido pues así Pero como que ahora me pegó más la gripa Ya Ya anduve en romita y así Pero ahora como que Desde ayer me empezó la gripa La gripa va mucho, mucho moquillo Pero, este Ya voy a salir aquí al rancho ¿No he salido? Ahí lo que es ahí para abajo Para cotorrer con los compas A los camaradas ¿Verdad? Pero ahí estamos, seguidores Cuídense mucho Que ahorita, la neta, la gripa Anda con todos, seguidores Saluditos de parte del Tony Del Comanche Pórtense bien, seguidores Saluditos, seguidores Saluditos Hoy nos vinimos aquí al Al tope Vamos a A comprar unas carnitas aquí Anda la raza allá Trabajando en el Maguié Y pues vamos a A comprar carnitas Vamos a Oh, aquí están bien buenas las carnitas Seguidores, la neta Buenos días Este, me da dos kilos de carnitas Por favor Miren Cada año que vengo Para acá Para el rancho Aquí me vengo a las carnitas Están ricas aquí las carnitas Seguimos bien Ah, pónganme uno y uno Sí Un saludo a la cámara, Vale Un saludo a la cámara Bien surtidas Hay que vayan Ah, me le ponen Puedo también Por favor O no hay Órale Ahí estamos Seguidores Ahorita les Grabo un poquito más Aquí es con Aquí en El tope Saluditos Saluditos Seguidores Saluditos ¿Qué creen Seguidores? Pues que la neta Me quiero echar un baño Bueno, de por sí que a mí No me gusta bañarme La neta Pero pues No hay agua Apenas se está llenando Este Apenas va aquí así ¿Se imaginan? Tengo que esperar A que se llene Más o menos A la mitad Aquí así Ahora sí que le cayó Al Tony El puro putazo De por sí que no le gusta Bañarse al viejo Se imaginan Todavía miran Que el niño es llorón Y todavía le hacen Pucheros Puse esa Rompita de agua Para que La Lleve para arriba Porque No hay presión Pero Pero pues Así como vamos Seguidores Yo pienso que El Tony Vamos a bañar otra vez Ahora En la chingada Ya no sabe Lo que es una gota de agua En el cuerpo yo creo que el Tony Ya no sé qué Seguidores Ya gracias a Dios Ando al 100 de la gripía Ando al 85% Al 85% De la gripa Seguidores Pero con un baño Ahora Yo creo que el Tony Ya queda al 100 Saluditos seguidores Ahí estamos Cuídense mucho Desde acá Saluditos desde acá Desde el Rancho La Sardina Saluditos seguidores Saluditos Miren ahí les voy a dar Una grabadilla De lo que viene Siendo el Rancho La Sardina Bien perrón que está Miren La calle Bien parejita Yo Bien 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 perrón Tiene rancho la sardina A ver si no me tumba El video El tiktok Porque No voy manejando Yo tiktok Miren 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 Para este rumbo Viven Los carnales Y también Viven Mancho Para este lado Tenga ve Acá para arriba No Está para arriba Aquí está bien Bien parejito Miren Aquí sí Miren La carretera Ahorita les voy a enseñar Donde vive el Comanche El Comanche es el plazo del Comanche Miren Aquí es el plazo del Comanche Ahí es Ahí vive el Comanche Saluditos seguidores Y aquí Aquí son lugares Aquí por esta calle El papá De El Comanche Aquí por esta calle Aquí las carreteras También parejitas Seguido Ve Ahorita Ahí está el virus Nomás queriendo esperar Esperando A A Aquí a Tony ¿Qué onda Max? ¿Cómo andas wey? ¿Cómo andas? Mira Ahí tiene la Tumotrugia Y aquí Aquí seguidores Aquí viven mis carnales Aquí es la casa De mis carnales ¿Cómo se para esta madre? Dijo De Fanta No, pues no sé Pues ahí la voy a dejar así Miren Para allá Seguidores Para allá Allá Donde se mira aquella señora No sé quién sea Pero ahí Ahí vive la mamá De El Comanche Y el papá del Comanche El fantasma Saluditos para el fantasma De parte del Tony del Comanche Saluditos seguidores Saluditos ¿Cómo andamos? Sigan seguidores ¿Qué creen? Aquí venía ahorita yo pasando Esta es la calle Principal de la sardina Miren Ya ven que ya le subí Una de las calles De las otras de allá de arriba Es la principal Y pues aquí están Unos compas Que me dijeron No, Tony Cáile Que acá hay Caguamas sin gas ¿Cómo? Yo les dije ¿Cuál es sin gas? Pues las que les gustan Con la comanche Sin gastar A ver ¿Qué onda viejo? ¿Puedes pagar una chela o qué onda? Ya sabes Las que quieras mi Tony Un saludo para el comanche Aquí tenemos Sin gas irá ¿Y esas cuáles son? Pues tenemos de dieta Con azúcar Y tenemos sin gas ¿Qué eres una sin gas? Pues son las que les gustan A Comanche y al Tony Y sin gastar Para el comanche Saludos viejo Así comanche si gastar Saludos A ver Meli ¿Qué? ¿Puedes pagar una chela o no? De las que quieras Que puras de esas les gustan Al Tony Y al comanche Especialmente al comanche A ese güey Mientras la disparen Está contento Al comanche Díganle ¿Cuántas quieres? Miren Miren seguidores Miren Pura sin gas Miren chapa Miren chapa ¿Cómo ves comanche? Y bien frías Aquí pone chapa Miren chapa